Seguimos aquí en este mega encuentro de Rad Rod con Mauro Magistrati, en este caso que es el organizador o uno de los organizadores. Bueno, contanos un poco de la gran exposición que se está llevando a cabo aquí y además que sabemos que no solamente hay autos. Sí, buenas tardes. Esto es un evento que hacemos todos los años, el Gran Rad Rod, que la gente está acostumbrada, donde hay picadas en tierra, trompódromos, están, ventas de respuestos, autoyungles, hay de todo, ferias. Entonces, este año le sumamos feriantes en la plaza, que bueno, yo no tengo nada que ver con la feria en la plaza, yo hago el evento. Pero coordinamos en conjunto como para que, nada, para que sea una gran fiesta y agregarle un plus a todo esto. Vemos motos también. Sí, también hay motos. Es habitual en los eventos de auto que van motos también. No muchas, pero van motos también. Es como que se está hermanando todo lo que es auto, moto, está todo medio junto hoy por hoy. Bueno, bandas en vivo, motos, autos, juegos, stand, comida. ¿Es un show o un evento muy completo? Sí, la verdad que sí. Cada año tratamos de agregarle un poquito más como para que toda la gente que viene se vaya conforme. Está viniendo gente de Entre Ríos, de Buenos Aires, La Plata, Rosario, de toda la zona y nada, de todos lados. Así que todos los años tratamos de agregarle algo más para que se vayan todos conformes, ¿no? Exacto. Bueno, Mauro, vemos que esto lo haces todos los años, que pareciera que nos vimos ayer, más o menos, en otro encuentro. Pero bueno, lo haces todos los años, una vez al año, siempre en la localidad de Gantt. Sí, bueno, el año pasado hicimos dos al año, hicimos en febrero e hicimos en agosto. Y ahora estamos viendo porque la verdad que, bueno, yo estoy con mi novia y nada, es un laburo importante. Nada, para dos personas es mucho laburo organizar todo y bueno, estamos viendo si seguimos en agosto de vuelta o hacemos solamente febrero. Exacto. Bueno, Mauro, esto se hace todo el fin de semana, ¿verdad? Todo el fin de semana, arrancó hoy, sábado y termina el domingo, bueno, la hora que termina, 6 de la tarde, 7, calculando. Este año le agregamos el sorteo de un rack, un rack rock, nada, estamos vendiendo 3 cupones por 1000 pesos y nada, y la gente está comprando porque nada, es un precio que no existe y se lleva un rack que mucha gente quisiera tenerlo y no tiene la posibilidad de armarlo o de comprarlo, ¿no? Exacto, exacto. Mauro, otra cosa que vemos en estos eventos que cada vez son más populares y que cada vez más gente se acerca. Sí, la verdad que sí, estamos contentos porque año tras año esto va creciendo y nada, hoy es la tercera edición de Gun Rack Rock y la verdad que estamos más que conformes con el público y nada, hoy sábado, nos falta todavía mañana domingo que mucha gente viene mañana, media mañana, explota. Exacto. Si me tenés que contar por qué lo hacés, ¿cuál sería la respuesta? Y mirá, la respuesta es una sola, porque soy un fanático de los fierros, de chicos me gustan y nada, y es lo que llevo en la sangre, digamos, y no me importa laburar y dormir 2, 3 horas por día para hacer un evento. Claro, porque lleva su sacrificio, todo, digamos que más bien por pasión. Esto por pasión, porque yo no vivo de esto, esto, si se cobra una entrada por auto, nada más es para costear los gastos del evento, para no ponerlo de mi bolsillo. Yo tengo un trabajo y nada, esto lo hago como un hobby, digamos. Bueno, Mauro, te felicitamos y muchísimas gracias. Dale, Eli, gracias a ustedes y nada, nos vemos, si Dios quiere, el próximo año con un poquito más de cosas y sumarle más cosas para que esté todo bien. Gracias.